Hemos venido caminando, atravesando todo el centro de Vitoria, había mucha gente. Nadie me ha gritado o nos ha gritado, Gorauskadi, Escatutá, fascistas, no, no. Pero hay un chaval, os lo prometo, que me ha gritado, ¡Viva Mohamed VI! Claro, yo le he dicho, Ignacio, tú no te preocupes que como vemos que no te quieres adaptar, te vamos a dar el billete de vuelta. Claro que le vamos a dar el billete de vuelta al que no se quiere adaptar. Aquí damos la bienvenida a todo el que viene de fuera legalmente a trabajar con nosotros, a aceptar nuestra manera de vivir y no a imponer la suya, ni su religión, ni sus leyes, ni su identidad, ni su lengua, a convivir con nosotros levantando esta patria, esta patria chica y esta patria grande que se llama España. Pero el que venga aquí a imponer, el que venga aquí con sus esquemas, con su saría, a imponérsela a los demás, con su rey, el que venga a utilizar el móvil de otros, a ese no lo queremos aquí. Aquí queremos a los trabajadores, a los que se integran, no a los delincuentes, ni a los ladrones, ni a los que se aprovechan de las ayudas sociales. Y eso es decir la verdad que todo el mundo sabe. Yo venía pensando, cuando me ha dicho viva Mohamed VI, decía, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues mira, lo que ha pasado, que es que Ochandiano, Otegi, Ibarreche, Arzayus, y la madre que los parió a todos, durante mucho tiempo se han aprovechado de la violencia para expulsar de esta tierra a 200.000 personas. Muchos de ellos con ocho apellidos vascos, por cierto, gentes que vivían en sus pueblos pequeños, en caseríos, bien arraigados a la tierra, que hablaban vasco, y los han expulsado también, porque no pasaban por el filtro del separatismo. Pues bueno, han expulsado a los de ocho apellidos vascos, y ahora han traído, en muchos casos, a los de ocho apellidos marroquíes. Es lo que tienen. Han pasado de la autodeterminación a la autodestrucción. Y la gente camina por la calle y lo ve con perplejidad. Otra estafa, pues es la pelea del PP y PNV. Está el PP diciendo que el PNV no sé qué, pero si está feijo todo el día, se ha tirado cuatro años hablando bien de Urcullu. Y piensan que estos del PNV porque llevan corbatas son gente honrada y decente. Cuando son unos tramposos y unos corruptos de guante blanco. Aquí no trabaja nadie. No prospera una sola empresa, ni un despacho de abogados, ni nadie preside un club social si no pasa por el aro del nacionalismo. Porque son gente muy peligrosa. Y el PP lo ha estado blanqueando. Claro, el otro día, escuché al señor Feijo, bueno, voy a recapitular. Ha salido por ahí un titular, según el cual, yo he dicho, votar al PP es votar a Bildu en diferido. Bueno, el titular es cierto. Lo que pasa es que no se explica lo anterior. Yo estaba explicando lo que había dicho Feijo. Feijo dijo, estamos dispuestos a votar, bueno, Feijo, el PP, a votar al PNV si es necesario para que no gobierne Bildu. Pero otro día va Feijo con cuestión de horas o de días y dice, votar al PNV es votar a Bildu en diferido. Entonces, señor Feijo, no se enfaden en Génova porque yo he dicho que votar al PP es votar a Bildu en diferido. Si usted dice que puede apoyar al PNV y dice que votar al PNV es votar a Bildu en diferido, perdone, pero son ustedes los que tienen un problema, no nosotros. Claro, el problema es que el PNV legitima a Bildu y que el Partido Popular legitima al PNV. Y luego pasa lo que pasa y pasará lo que pasará este domingo que las dos primeras fuerzas, las que se disputan la victoria, son dos fuerzas separatistas legitimadas por los partidos políticos españoles durante 40 años de democracia. Ese es el problema. Entonces, estas cosas no las decimos nosotros, las dicen ellos y nosotros las relatamos, las amplificamos y después se enfadan.